Buongiorno, buenos días, bienvenidos a este encuentro de título Europa, problema u oportunidad para Italia. El huésped de honor que será Francesco Sissi, periodista, será Paolo Sabona, presidente de la Comisión Nacional Italiana del Mercado de Valores, al que agradecemos su presencia. He dicho actual presidente de la Comisión Nacional Italiana del Mercado de Valores, porque empieza su carrera en el Banca de Italia, se especializa en el MIT, donde colabora con el premio Nobel Franco Modigliani y trabaja en el desarrollo en Washington y le contratan como catedrático. Pasa por Confindustria y, entre otras responsabilidades, le hace ministro del Comercio y Artesanado en temas europeos y protagonista de mucho de la política económica y financiera italiana con temas de búsqueda, en particular el sistema monetario internacional, contratos derivados y distintas productividades. Autor de muchísimos artículos en revistas importantes sobre economía monetaria y financiera, sobre la tasa de interés, sobre todo, y sobre los contratos macroeconómicos. Pero ya aquí entramos en el mérito del encuentro de hoy, también protagonista del momento en el cual Europa se dota de los pactos de Maastricht, de los acuerdos de Maastricht, porque en ese momento él colabora en esta Constitución y comenta también este evento con la satisfacción del rol de la Banca Central Europea mucho más limitada que la de la Reserva Federal Americana. Por lo tanto, a alguien que no solamente a alguien que ha colaborado políticamente, sino que también puede explicarnos los mecanismos, cuáles son los mecanismos de esta Unión Europea. Pero ¿cuál es el tema que queremos abordar? Algo que en la política italiana de los últimos años se ha vuelto crucial, problema u oportunidad para Italia. Hay quien con mucha agudeza ha hablado de Europa como el origen de la debilidad y la fragilidad. Muchos comentaristas y políticos lo repiten. Algunos han llegado a hipotizar sobre una posible salida de la Unión Europea. Otros que, por otro lado, han defendido a priori esta pertenencia, pero el interés con el que queremos escuchar al profesor Pablo Sabona, presidente Pablo Sabona, es el de una persona crítica en el sentido positivo que pone crisis de discusión, capacidad de arrojar luz a este tema, el valor de la adhesión a Europa y los límites y la intención de cambio. El estilo del meeting, que no es un estilo de aficionado, sino de intentar entender lo que será crucial en nuestro futuro. Nuestro interés es el de, incluso en un momento en el que puede estar distraído por otros temas, por ejemplo, la cuestión del gobierno que sea como sea que acabe, la cuestión del gobierno hoy y en los próximos días será un tema que cualquier mayoría o minoría, el gobierno tendrá que afrontar. La posición de Italia respecto a Europa, porque no podemos pensar, pensemos como pensemos, no podemos pensarnos solos en un mundo tan globalizado. Doy la palabra, por tanto, a Francesco Xixi, que para quien no lo conozca, es el periodista más importante en China, sobre el tema de China, al que pido un aplauso para él. Le doy la palabra para que introduzca esta discusión. Gracias, gracias a Giorgio Vitadini, al meeting de Rimini, para esta ocasión, para esta oportunidad de dialogar junto con vosotros y también junto al profesor Sabona. Es una propuesta rara la de tenerme aquí hablando de Europa, porque yo, en realidad, sería un experto en China durante 30 años. Pero, en realidad, mi origen es el de que he intentado ser un estudiante de la filosofía de los Estados. En la antigua China había distintas filosofías sobre cómo debería ser un Estado, de cómo debería ser pensar o elegir un destino político. Y, en el fondo, creo que, con una visión un poco lejana, creo que Italia está en este punto que no sabe muy bien qué destino de Estado debería elegir para sí mismo. Siempre, desde un punto de vista lejano, el problema de Europa no es sólo un problema de relación bilateral entre Roma y Bruselas, las dos capitales, sino un problema de destino, sea para Italia o sea para Europa, en este mundo que es muy distinto de aquel que había cosido la Constitución escrita hace ya 70 años. Entonces, si estaba en la Guerra Fría, se salía del fascismo, había otro tipo de preocupaciones. Hoy las preocupaciones son muy distintas. Por lo tanto, el contrato social que está en la base de la Constitución hoy, o que debería estar en la base de la Constitución hoy, es muy distinta de la que era hace 70 años. Y, a lo mejor, estos son los temas altos, importantes, dentro de los cuales ver la situación actual, porque, si no, nos perdemos en los detalles. Y sobre esto quería empezar con una pregunta fundamental al profesor Sabona. ¿Cómo ve la situación, ya que el profesor Sabona, más allá de ser un gran sabio, en general es en especial el gurú de este gobierno? Profesor, todo bien, excepto la última frase. Entonces, yo he participado en este gobierno, me he adherido por dos motivos. Uno, el primero, que es mi rol de ciudadano consciente, refleja mi rol de... El segundo, el rol de técnico que he adquirido en mi carrera. Estaba convencido que podía aportar más a la sociedad como político, como técnico que como político. Nacido en Cerdeña, con lo cual, meridionista, y había visto con simpatía que la Lega y Cinque Stelle intentaban, por enésima vez, un experimento de convivencia entre la parte de la sociedad que pide la asistencia, el intervencionismo, porque no consigue estar... Y la parte productiva que se encarga del bienestar material de todos, o de forma específica, he subrayado este aspecto en una intervención en la cámara, he intentado explicar a la opinión pública cuáles eran mis intenciones para que hubiera transparencia en lo que conocía. Me aventuré sabiendo que con lo que hizo Roosevelt en los Estados Unidos, en el Partido Democrático, de poner juntos la simetría del norte ya industrializada y la agricultura del sur que todavía tenía a los esclavos. Pus juntó a los esclavistas con el mundo productivo y lo consiguió, y no era fácil. Y a día de hoy, en los Estados Unidos, hay franjas que se oponen entre los productores y los consumidores. Y a mí me ha parecido que esta puede repetirse después de unos 150 años de historia italiana. Italia no surgió con los votos, sino con las armas. Este es mi rol de ciudadano. El segundo es mi rol técnico por las cuestiones de la vida. Esto respondiendo a lo que me ha pedido Vitadine. Y Europa ofrece muchas oportunidades, pero crea muchos problemas. Las oportunidades son que se ha reforzado el mercado único europeo y sin repetir frases grandes. Si se mueven los mercados, se mueven las armas. Y esto es una idea fundamental después de la Segunda Guerra Mundial. Integrémonos económicamente y reduciremos el riesgo de las guerras. Pero las guerras se reproducen de distinta manera y la guerra que se ha reproducido ya no es la guerra bélica, sino la guerra económica. El sistema ha funcionado, ha nacido en el 57. Se realizó en dos sitios distintos y se creó la Comunidad Económica Europea, el mercado único. La Comunidad Económica Europea, la CEE, se volvió la Comunidad Europea, que quiere decir que ya no era solo economía. Y se volvió la Unión Europea, que implica hacer política. Los tiempos no eran la maduración, no era el momento adecuado. Y aún así funcionó muy bien y todavía funciona muy bien. Nosotros, por un buen porcentaje, lo que necesitamos para vivir, las dos partes han seguido dividiéndose. Los productores han ido por su parte y los consumidores han seguido pidiendo un intervencionismo. Por lo que se refiere al mercado común, el mercado común funciona bastante bien, nos da bienestar, nos da exportaciones, nos permite exportar, nos mantiene la sociedad abierta. Mantener los mercados abiertos implica recibir impulsos culturales, también de innovación tecnológica. Donde no ha funcionado es la incompletitud. Y esto es lo que nace, aquí es donde nace mi conflicto con los grupos dirigentes. El hacer un banco central, el cual no tiene el poder de intervenir. Se trata de datos técnicos, pero ya os había advertido de que era la parte más técnica de mi presentación. Bien, no ha funcionado por este motivo. En Italia, la deuda pública está expuesta a la especulación. Las intervenciones de la Banca Central Europea cambiarán. Pero eso no lo va a resolver. Cuando entramos en 1992, mi gran maestro, Guido Carli, firmó el tratado de Maastricht. Yo con él he tenido discusiones que en algunos momentos eran la clásica reacción del alumno con respecto al maestro, que decía que cuando un alumno se revelaba a sus enseñanzas, él se enfadaba muchísimo, pero entendía que era un mecanismo que funcionaba. Yo intentaba hacerlo funcionar mientras él me lo consintiera, evidentemente, y yo decía, atento, faltan estos elementos. Y en ese momento, Italia firma un acuerdo que imponía que la relación entre deuda pública y Producto Interior Bruto tenía que encontrarse en el 60%. Y él negoció hábilmente y sustituyó el término de respeto del 60% puntual en convergencia hacia el 60%. ¿Por qué? Porque Italia ya tenía el 105% de relación entre deuda y PIB, y Producto Interior Bruto. Y desde ese momento en adelante, desde el 92 hasta 2008, antes de que surgiese la crisis, Italia se comportó fenomenal, con gran fatiga introduciendo elementos de deflación en el sistema italiano y consiguió llevarlo al 98% esta relación. En cuanto surge la crisis financiera internacional, Europa que no estaba preparada, Banco Central Europeo no preparado, Draghi hace el Quantitative Easing solo en el 2012, cuatro años después de que haya, hubiera explotado la crisis, hubiera surgido, cuando ya habían explotado muchísimas empresas italianas, se pone una medida, y por tanto Europa no estaba preparada y Italia tampoco, pero claro, no estaba preparada y hay que dotarla de todos los instrumentos y estos no se le habían dado. Cuando yo estuve en el ministerio, antes de convertirme en presidente de la Comisión de Mercado de Valores, produje un monumento usando la palabra en inglés Governance, que es algo típico de empresas y gestión práctica y lo llamé con un término griego, Politeia, que significa, hay una disputa sobre, el propio término, no sabemos muy bien dónde cae el acento, Gobierno, Politeia, sería gobierno del bien común, yo mando en Europa el discurso, ¿queréis gobernar los bienes nacionales o queréis gobernar el bien común a nivel europeo? Porque si queréis gobernar a nivel común, tenéis que recurrir a una Politeia y resolver el problema que tenemos en Italia también. Por tanto, las oportunidades en Europa existen, los problemas y las oportunidades existen igualmente, tenemos una deuda pública que por la crisis ha pasado de 98 a 134, el impulso no existe porque no se ponen de acuerdo los dos componentes entre el mundo productivo y el mundo que se ha quedado retrasado y que hace falta una asistencia porque esta es la democracia, señores, esto significa una sociedad que funciona y que yo haya venido aquí a Rimini significa que yo estoy convencido que este es el problema de fondo y como aquí lo que hablamos no es pequeños o singulares problemas sino de la cuestión general y completa de la sociedad italiana, la sociedad italiana debe quedarse en Europa, tiene que relacionarse con Europa, con la fuerza de la razón y ser capaz de cambiar y aligerar como poco estos, entre comillas, defectos de construcción nacidos del hecho que cuando en el 92 han firmado los países el trado de Mastricht no se firmaban unos de los otros y por lo tanto deberían poner límites a los comportamientos sobre todo en relación al endeudamiento. Bueno, a partir de ahora seré un poco más breve porque me he alargado demasiado. Próximas preguntas responderé con mayor brevedad. Gracias, gracias, presidente. Justamente sobre este tema me gustaría de alguna forma especificar algo de lo que hablábamos quizá a pocas horas hace a pocas horas este vacío político que de alguna forma usted ya mencionaba en esta incapacidad de las clases productivas de encontrar un acuerdo con las que resultan las que arrastran las que son arrastradas por este 33% productivo Italia este vacío productivo perdón perdón no el vacío político la raíz profunda de lo que ha ido mal en este gobierno que se ha torcido en este gobierno porque al mismo tiempo mientras nosotros estamos llevando a cabo este encuentro el primer ministro el primer ministro Conte se está dirigiendo a la Cámara al Congreso de los Diputados somos conscientes de que este encuentro es mucho más importante que el de Conte pero queremos ir a las razones profundas no a las de crónica y sobre estas razones profundas yo le pediría que nos ilustrara arrojar un poco luz sobre esto otro de mis grandes maestros yo puedo decir que he tenido 4 o 5 Francisco Francesco Cosiga dijo hace falta que tengamos miedo de los vacíos políticos no de los llenos políticos para simplificar diría el lleno político alguien un sistema que se organiza reduciendo la tasa de democracia que es una atracción fatal para la cultura de nuestro país así como la de otros países y su tesis es el vacío político es peligroso el lleno político lo es menos temía menos a la dictadura mi maestro porque si tú consigues mantener condiciones de democracia y es el pueblo el que manda siempre se podrá anular el pleno de poder el lleno de poder ¿no? tanto el presidente como los dos vicepresidentes han colaborado y esto lo entienden ¿de acuerdo? tanto Di Maio como Salvini lo entienden así como Conte ¿cómo se puede en democracia conciliar los intereses de dos grupos que se enfrentan? yo considero que si nosotros como hace Europa pasamos dedicamos nuestras energías a combatir las ayudas que da el Estado sacrosantas porque reducen la competencia en el mercado en un cierto punto en un cierto momento te tienes que dedicarle meses y meses a discutir si tienes que dedicar un déficit público al 2% o al 2,04 y no es que el 0,4% sea menos importante pero si tú gastas tus energías en interesarte en estos problemas nunca saldrás de este loop de este vórtice porque el problema es corregir los acuerdos europeos para ayudar a los países para salir de sus dificultades y no incrementárselas ¿cuál es por tanto la solución? bueno pues es una solución que requiere ciertamente que se involucren líderes con programas nuevos y hace falta reprogramar integralmente el presupuesto general del Estado y no es decir poco hoy el presupuesto general del Estado no tenéis ni una mínima idea de lo que consiste yo que soy un técnico me cuesta leer el presupuesto general cuando se me entregó es que son tres volúmes en cuerpo 8 en letra 8 y mi vista ya no funciona suficientemente bien en mis oficinas me han tenido que cambiar a cuerpo 12 tamaño 12 y yo he tenido que dedicarme a estas tablas durante días eso para que os hagáis una idea de la complicación a día de hoy a través de los instrumentos de la informática y de las capacidades de elaboración de estos instrumentos a través de los algoritmos de la inteligencia artificial nosotros conocemos cuáles son los riesgos que corre cada ciudadano en todos los campos de la tutela hidrogeológica a las erupciones de los volcanes a la vida cotidiana a los accidentes automovilísticos problemas de salud nosotros podemos conocerlo todo podemos saber cómo es el riesgo reprogramar el presupuesto general tiene que conectarse y veréis que al final mi diseño de el ciudadano coincide con el diseño técnico hace falta decidir cuántos riesgos cubre el estado y a quién se los cubre no podemos dar sanidad gratis a personas que son capaces con sus ganancias de procurársela no podemos regalar sanidad gratis a quien puede pagársela el estado tiene que decidir cuál es el límite al que el estado garantiza a los ciudadanos que tienen necesidad la cobertura total de todos los riesgos cuando veo que frente a los desastres como por ejemplo del puente Morandi de Génova a la gente se la asiste yo considero que esta democracia funciona qué belleza pero cuando veo que estas personas se organizan y dicen tú me estás pagando en mi casa a precios bajos no estás en tiempo tú tienes retraso tendrían que decir solo gracias gracias a la colectividad es decir debería haber una comprensión mayor por la que el ciudadano no es que deba estar cubierto de todos los posibles riesgos solo en pocas entrevistas he dicho me han vuelto a pagar lamento efectivamente haber perdido la casa evidentemente por supuesto la caída del puente Morandi le han le ha fastidiado que cayera el puente Morandi en su casa pero bueno al menos me han pagado bien gracias seremos capaces de volver a proponer esto yo me confirmo lo confío lo confío al mitin de Rimini también señor Vitadini le confío una de las responsabilidades más importantes de nuestro país creo que es claro el concepto por otro lado el profesor Vitadini es profesor de estadística por tanto sabe bien cómo calcular y cómo funcionan los riesgos la ciencia actual la tiene en las manos en los dedos es interesante para mí entender comprender cómo la técnica pueda fundar estar en la base de un discurso político importante como es la reprogramación del presupuesto general del estado para posteriormente encontrar en ello el nuevo pacto social el nuevo contrato social que volver a impulsar tanto el país como Europa muy bien el contrato de gobierno es el contrato social no mejor dicho de contrato de gobierno a contrato social esto sí podría funcionar y justo por este contrato social gracias por el apunte para que pueda entrar en la crónica o al menos quizás en la próxima crónica narración los sucesos futuros para saber si puesto que no sabemos si el gobierno actual durará o no durará si habrá un próximo gobierno si próximamente seremos llamados a las elecciones pero esta urgencia del discurso combate contra la exigencia de proponer próximamente en el próximo otoño un presupuesto general del estado los tiempos son son breves y yo ahora bien no le pido que nos redacte aquí un presupuesto general pero como técnico y como político viendo los vacíos políticos y por tanto los vacíos de programación más que los llenos a su entender cuál debería ser la ley del presupuesto general o cuáles deberían ser las líneas guías para la próxima ley de presupuestos generales que salvaría el Italia porque con 134% de deuda con respecto al producto interior bruto hay una angustia podríamos ahorcarnos con esta deuda y tenemos esta este chantaje de la Europa yo no uso el término chantaje no para subrayar de manera periodística cuanto para que entendamos qué se podría hacer de cara a Europa bien me propongo indicar unas breves líneas técnicas pero considero que y vuelvo creo que sea el motivo de este encuentro nuestro si nosotros elaboramos un programa quedándonos en en la en el dintel de la puerta no cumpliremos las solicitudes de Maastricht con respecto a la deuda pública y así nunca saldremos si nuestra labor se dedica a esto podríamos respirar durante un cierto número de meses pero a la larga no habríamos afrontado el problema me gustaría recurrir y a mi edad no se lo deseo a nadie ¿os acordáis los preámbulos de Donatacateng? los preámbulos señor Vitadín se acuerda se debería poner un preámbulo que dijera Italia quiere reconsiderar todo su presupuesto general del estado le gustaría conciliar sus exigencias entre el mundo productivo y el mundo que requiere asistencia porque tiene que vivir tiene que sobrevivir este es un punto fundamental y por tanto en un cierto punto la sociedad debe mostrar tiene que mostrar su fundamento que es la solidaridad y por tanto tiene este interés encontrar un consenso por parte de la nueva comisión la cual por supuesto dice bien mientras nos quedemos en las palabras perfecto pero por ahora no habéis mantenido los pactos y tendrían razón si así fuera pero la coalición que se forma de cualquier tipo esta sea si toma su cargo este objetivo de largo periodo ya empezaría a ser creíble un pacto en torno al cual no es me quedo con este ministerio este otro esto se queda esto se va son cosas ya superadas que duran poco han durado poco si en Italia si Italia ha tenido un gobierno que ha durado entre un año y medio o dos estas cuestiones duran poco ya duraban un año y medio dos cuando el bienestar crecía y por tanto no se habían acumulado los malos humores luego pasaría a definir el de este año pero sabéis que a fin de cuentas el pacto que tenemos que ofrecer a los ciudadanos es si yo te doy asistencia añadida hoy y para hacerlo tengo que reducir las inversiones estoy empeorando las condiciones de crecimiento y de ocupación y de empleo yo he hecho un trabajo inmediatamente después de la crisis del 2008 creo de 2010 dos años después y había evidenciado como los Estados Unidos y Alemania habían salido inmediatamente de la crisis porque habían hecho la pura aplicación de las habían hecho inversiones en infraestructuras habían salido de la crisis casi inmediatamente en dos años Italia y sin embargo se ha dedicado a ayudar a dar asistencia porque la gente tenía dificultad las empresas estaban en dificultades y se han cortado las inversiones quitan las inversiones públicas apagas uno de los dos motores de la industria italiana la del otro es las construcciones que han por una serie de consecuencias incluso teológicas en un momento determinado se han apagado con lo cual es como un avión con dos motores puede volar un poco con un motor pero no va a ningún lado y luego el hecho de explicar a los ciudadanos que esta es la alternativa no basta y aquí llego a las oportunidades que ofrece Europa y Europa tiene interés en que Italia se quede en Europa y no se vaya a la crisis total creo que todo el mundo en Europa pero también Estados Unidos tiene interés en que Italia no salga de Europa los acuerdos de noviembre y de mayo están basados en el principio de intentemos ayudar de alguna manera a Italia para que si no es el 2 será el 4 que no es no resuelve da un poco de respiración pero no resuelve el problema y sobre esto ha sido mi documento de inauguración del ministerio que ha sido la creación de un instrumento de crédito europeo que no es el euro bonus que es lo que la gente no quiere no es el riesgo a nivel europeo que no son los alemanes sino tampoco los franceses quieren sino una actividad segura que fije en Europa el flujo de fondos que con respecto a los Estados Unidos son los fondos de inversión americanos en los ahorros europeos se han ido a los a los intereses externos y no los de Europa lo viene dato a los países como el Itá si lo recaudado de estos países se da a países como Italia no habrá una oferta neta sobre el mercado en ese momento tú puedes darle el crédito que sea pidiendo el privilegio hay cláusulas técnicas que lo hacen posible estoy entrando en en tecnicidades en tecnicismos difíciles de entender pero hay instrumentos realmente que actuando se pueden hacer cesar la presión sobre el spread italiano y se puede reducir hasta eliminarse si Italia presenta unos presupuestos generales del estado que son convincentes si se reduce del 2% al cero nosotros ahorramos 30 millones que podemos invertir directamente en infraestructura con lo cual la contabilidad estaría pero habría que hacerla el hecho de que exista la posibilidad técnica que nace de un acuerdo serio entre Italia y Europa y por tanto la garantía de que nosotros no queremos salir de Europa no queremos salir del euro la tenemos que dar de forma irreversible esto es uno de los puntos fundamentales que yo he discutido con mis colegas que hacen afirmaciones estas afirmaciones porque están convencidas de que Europa no cambiará nunca no pero yo estoy convencido de que tampoco Italia con lo cual se entrará en un bucle de desastre necesitamos creer en la fuerza de la razón de los argumentos organizados bien que no es solo que no se mueve nadie de ve a Bruselas y da un puñetazo sobre la mesa yo a veces lo he hecho pero no no se no se oía a nadie da igual sin embargo una idea desarrollada razonablemente puede funcionar gracias es sobre justamente este tema sobre el que quería que desarrollase un punto de la como presidente de la Conso usted citaba un par de datos que todavía recuerdo y me han sorprendido él decía que cada año Italia exporta 50 60 millones de inversiones al exterior hay recursos italianos que van fuera cada año y hay ahorros italianos a lo mejor tengo cifras erradas que el profesor me corrigirá pero significa fondos una cifra más que el doble respecto del de el la deuda pública es algo que cerca de Japón tenemos una deuda pública con respeto a Japón que es más del 200% del PIB que es completamente o casi completamente comprado por los japoneses los japoneses sacrificios los japoneses sacrifican y compran deuda porque los japoneses tienen confianza en su propio sistema y tienen confianza en ellos mismos y entonces así todo el mundo tendrá confianza en la economía japonesa si los italianos no compran deuda pública el italiano me parece la deuda pública creo que está en mano de los italianos solo en el 33 34% por tanto lo que veo es un problema todavía más antes sobre todo es un problema financiero más que político de confianza de los italianos en la política italiana en el gobierno italiano los italianos son buenos ahorran mucho pero luego sale su dinero al externo no no se queda en Italia los hijos salen a estudiar fuera hay un montón de chicos italianos brillantes que trabajan fuera que se puede hacer para resolver esta deuda política antes que financiera italiana y sobre todo sobre la infraestructura le daría la palabra a Vitadini para saber que se puede hacer donde se haría sé que el profesor Vitadini hablaba del plan de desarrollo sobre el sur y yo como como persona que viene de China veo que el desarrollo de Asia pero también de India de Japón que tienden a volver al Mediterráneo África que vuelve siempre a volver al Mediterráneo da una centralidad política y geográfica a Italia con lo cual como se pueden conciliar estos elementos esta nueva centralidad en Italia y colmar la deuda política del país para mantener un discurso complejo mantenerlo simple sé que será difícil con todos estos tecnicismos en el ejercicio de mis responsabilidades actuales en la CONSOB he hecho un análisis detallado del ahorro de cómo se tutela el ahorro que es uno de los deberes principales de la CONSOB junto con el de hacer funcionar bien el mercado financiero y perseguir los abusos que a través de la informática crecen creo que después de hacer el análisis creo que la posición de títulos públicos ya no es del 33 que decías el 19 todo a través de intermediarios del cual dice bueno yo compro compro bonos del estado al máximo antes de la crisis de 2008 ya se dibujaba este problema de la deuda pública italiana pero como os lo he dicho Italia se estaba empeñando estaba esforzando por mantener el PIB pero después del 2008 cuando el ataque especulativo contra la deuda pública italiana las familias correctamente se han desecho de los bonos del estado porque se aconsejaba por el alto riesgo y ha nacido este problema de alta de alta inestabilidad financiera porque no había confianza había defectos de funcionamiento del mecanismo que yo he pedido corregir con paciencia pero con insistencia con la fuerza de la razón pero he centrado el discurso sobre la confianza el sistema con el que yo he propuesto el sistema con el que se reconstruye la confianza no quiero hablar de la del presupuesto general del estado y por lo tanto afrontar si esta secuencia conseguimos realizarla a través de un acuerdo de gobierno fuerte de gente que sabe donde pedir a los ciudadanos sacrificios pero sabe que también los ciudadanos tendrán un resultado mientras que ahora hace 20 años que le pedimos sacrificios pero no se obtienen los resultados esperados tened presente que uno de los argumentos que en Europa cuenta y puedo atestiguarlo es que Italia cada año cede sus ahorros y tenemos una situación esta situación que los italianos tienen bonos del estado porque se lo han sugerido los intermediarios Italia tiene actividades externas por lo tanto dinero que manda al extranjero 800 millones que son más que la deuda pública en Italia si tú restableces la confianza pero ¿por qué financias al resto del mundo con ese dinero en vez de en vez de comprar bonos del estado y arreglar la situación en Italia el primer razonamiento es este el segundo es que todo el mundo dice que la deuda pública es un problema para Europa y para el mundo Italia no es un problema del mundo pero una recurso tenemos una posición sobre el extranjero que es el único país occidental no productor que tiene el equilibrio sobre quien está mejor que Italia es Alemania pero tiene el 8% de 8 o 9% como 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 ha caído la producción están ya programando un gasto público mayor porque no tienen los vínculos del balance europeo sino entonces volvemos al tema de la relación con Europa el plan que tengo yo hoy como me he presentado hoy como presidente de la consop y como ciudadano es más completo que el que he presentado en la bolsa el 14 de junio pero este es el dibujo estoy intentando estudiar cuál es la parte que jurídicamente se me atribuye por lo tanto tomaré posiciones sobre esta parte porque no puedo superar los límites dados por la ley pero puedo decir mi posición como ciudadano y también teniendo como ha recordado Vitadini he vivido un poco de experiencias como ya ha dicho Vitadini como Ulises hoy puedo intentar hacer el el rol del sabio también si os puedo asegurar que es muy difícil no sé si os sucede deshacerse del joven que hay dentro de mí yo no consigo quitarme de encima al joven que comete siempre los mismos errores Laura entonces me he permitido cuando he presentado al presidente Casellati el recordar el mensaje que don Julián Carrón presidente de la fraternidad de comunión y liberación dirigía diciendo que el tema que está en la base de este título del mítin es el sujeto la persona de la reconstrucción de la persona y por tanto de la responsabilidad como decía el presidente Sabona bien lo primero que quiero decir es que hemos tenido el ejemplo hoy de qué es una personalidad no sólo cuando habla de la preciosa exposición de arte contemporánea o de filosofía o de arte sino también cuando se habla de argumentos de temas que parecen áridos yo estoy fascinado por la persona de Paolo Sabona que consigue hacer interesante cosas que otras personas vuelven aburridísimas aunque se refieren a todos y cada uno de nosotros por tanto lo primero que tengo que decir es que hemos visto ya el ejemplo de esto porque qué es una personalidad qué es un sujeto un sujeto que no que no bromea contigo que no te toma el pelo hemos tenido líderes políticos en los últimos años que nos ilusionan nos generan la ilusión de que todo es simple fácil o como he aprendido del presidente violante que confunden la sencillez con la banalidad todo es simple banal y los malvados de antes yo lo resuelvo en un 2x3 seguidme y viendo que está Benato en este en este meeting parecen el gato y la zorra el zorro quien se acuerda de la canción que dice te puedes fiar de nosotros basada en el pasaje de Pinocho ven con nosotros y que nos te puedes fiar de nosotros no se puede llegar con la varita mágica y con una intervención asistencial y se resuelven las cosas se pone todo en orden la personalidad la responsabilidad es ante todo el hecho de decirte la verdad una cosa si es difícil es difícil implica trabajo sacrificio corresponsabilidad ser un sujeto quiere decir no tomar el pelo quiere decir como Churchill cuando se convirtió en primer ministro durante la segunda guerra mundial lágrimas y sangre si se requiere lágrimas y sangre tenemos que contar al pueblo que se requerirá lágrimas y sangre no se puede llegar al poder y decir hemos en un año resuelto la pobreza pero quien eres Mandrake que es un mago de los cómics entonces esto que quiere decir yo cojo el testigo cojo la labor que me ha dejado porque nuestra labor fundamental es construirnos y construir personalidades serias que sean conscientes que solo trabajo sacrificio lágrimas sangre dificultad cuando se requiere apretarse el cinturón pasar años difíciles y lo hago retomando los puntos que nos ha señalado primero de todo el 32% de las empresas italianas nosotros tenemos el 32% de exportaciones sobre el producto interior bruto ante todo el mundo italiano como hemos dicho una y otras veces no es completamente igual hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan por decirlo en medias por decirlo en palabras estadísticas es absurdo hablar de medias existe la varianza hay que entender como responsables porque algunas cosas funcionan porque algunas cosas funcionan y otras no no llevar a cabo un mundo de análisis una gran cantidad de análisis en el que todo parece igual y homogéneo mirar quiere decir ver como he dicho muchas veces la última el otro día aquí tenemos una pequeña empresa italiana cuyo responsable hablará el sábado que fabrica la copa del mundo y la Champions League los que producen para el mundo estas copas físicamente que son un símbolo de todos y son los mejores en esto ¿por qué eres el mejor en esto con respecto a otros que hacen otras cosas similares? ¿por qué Daluni que viene a hablar a hablarnos con nosotros padre del olimpiónico de el padre del campeón olímpico de Melbourne es capaz de producir campeones en un gimnasio que no es mucho más grande que esta mesa sin tecnologías sin añadir expertos de alimentación ¿por qué este es capaz de tirar adelante y otro no? ¿por qué Italia ha producido a grandes campeones Menea Filippe Gimondi gente que ha llegado al extremo a lo más importante saliendo del pueblo? ¿por qué Zanetti que ha hablado ayer alcanza la cima y otro futbolista no es tan serio? hay que entender el camino y es un camino de recorrido para el 32% y se refiere a todos como se refiere a todo lo que ha dicho sobre la deuda porque cuando yo estaba en la escuela primaria había un día que se llamaba el día del ahorro en el que a la gente los niños se les enseñaba con la huchita que tus 50 liras o tus 10 liras son importantes para el océano del ahorro italiano intentado ir ahora a una escuela italiana y decirles a los niños que tienen que ahorrar y dicen ¿cómo? pero el ahorro que es una app a nosotros se nos educaba en estas cositas educándose así una familia puede también decir yo compro la deuda italiana bueno por poner un ejemplo que se refiere a nosotros así como Giussani siempre quería comprar compras comprarse siempre coches italianas siempre la Fiat para sostener a Italia no por nada sino porque era italiana porque uno se educa en lo pequeño a ser responsable ¿os parece extraño? acordaos de que en la primera república hemos llevado a cabo un referéndum en el que lo que se preguntaba lo que había que votar era si deberíamos quitarnos dinero de los bolsillos porque la inflación es así automática o no y el presidente del consejo el presidente del gobierno Craxi dijo ¿queréis mantener la inflación a niveles crecientes automáticamente o queréis que este automatismo desaparezca? uno automáticamente ganaba porque así el país va a la quiebra y más del 50% de los italianos se quitó dinero del bolsillo para que no prosiguiera el crecimiento de la inflación es posible que todo un pueblo se haga responsable incluso de su propia deuda si uno se considera parte de este horizonte nacional no parte de una parte parte de la totalidad tercer pasaje es posible también un acuerdo entre fuerzas políticas incluso con posiciones antagónicas a mí me ha llamado mucho la atención en esta intervención de Sabona que las los productivos las fuerzas productivas se pongan al lado de las asistenciales porque cuando se dio por ejemplo el homicidio de Moro de Aldo Moro estaba a punto de nacer un gobierno entre el PCI y la democracia cristiana el partido comunista y la democracia cristiana ya no se veía capaz de controlar el aparato del país del gobierno y el partido comunista ya no se veía capaz de controlar las fuerzas populares visto el terrorismo y entonces Aldo Moro concibió este momento con los jefes comunistas como el momento de volver a reformar el país y se le mató entonces hay momentos de la política en los que en vez de ser una parte que vence sobre otra se puede tener visiones de largo espectro en el que las divisiones de partido se amalgaman en esto luego la gente viene y habla de gobierno constitucional o de otras cosas pero nosotros o tenemos esta visión o nos dedicaremos a jugar al ping pong político en el que un hombre solo en el gobierno se pasará todo el gobierno diciendo que los oponentes son demonios los anteriores y un problema de este tipo que es como tener una guerra o se vuelve al espíritu del 46 o no se va a ningún sitio o se tiene una visión cuando se hace un acuerdo político o no soñéis con que va a llegar un gobierno nuevo como dijo ayer Bassetti ya no es que si nos vamos a votar después con los mismos problemas la posición cambia se requiere una posición ideal una responsabilidad porque entendedme si van adelante las inversiones para llevar a cabo estas inversiones hace falta tener este valor este arrojo que tú eres un gobierno una clase política que decide de no lucrarse sobre lo que hace porque una inversión se ve y lo diré hablando del sur más adelante pasados unos años no al corto espectro sino al largo la intervención asistencial la ves inmediatamente rédito de ciudadanía el IMU lo ves al momento lo dices hoy lo ves hoy pero si tú decides de decir meter el dinero para construir un ferrocarril para llevar adelante las mercancías del sur al norte eso favorecerá al gobierno siguiente como en Milán que el gran cambio urbanístico lo han hecho los alcaldes de hace 20 años Albertini, Morandi etc. y lo han inaugurado los de gobiernos sucesivos esto es una visión política en la que parece que pierdes y pensad que cuando Churchill ganó la guerra en las primeras elecciones consecutivas se le mandó a casa no fue el reelegido ganó Clement Adli si no hay un hombre aquí dentro que dice me interesa más el país que yo mismo nos basaremos solo en sucesivas intervenciones asistenciales que no permitirán cambiar las estructuras del país como en Europa la visión de Europa que es el tema que nos concentra aquí hoy punto crucial por tanto es acuerdos aquí tenemos aquí a Pablo Asabona mañana tendremos aquí a Errico Lesta como Boabero personajes que como él mismo ha dicho tendremos a Sassoli el sábado también el diálogo este paso de lo pequeño el compromiso actividad política como compromiso es evidente que si tú eres débil si tú eres alto 1 y 50 tienes una altura de 1 y 50 y quieres llegar y tienes que con uno de 80 tienes que relacionar con él porque si tú le dices te pego él te hace volar hasta Marte nosotros funcionamos así le decimos al de 1 y 80 siendo de altos 1 y 50 ven aquí que te voy a dar te voy a dar una paliza tenemos que entender nuestros límites ser creíbles porque Europa no va ni bien ni mal va bien y mal es un acuerdo inevitable pero como ha dicho bien Pablo Asabona es un acuerdo que no debe que no se ha pensado sobre el desarrollo una banca central que no se ha pensado hasta el fondo hace falta reformas en ella pero esto solo lo puedes hacer si estás en Europa razonando desde dentro siendo creíble llevando a cabo cambios que se refieran desde lo pequeño a la persona y aquí llegamos al último punto provocador el sur de Italia pensad en tener una visión decía Bedio Gianola que es presidente de la Svimet que estuvo aquí hablándonos el domingo importante punto de estudio que decía que el 20% de los tráficos marítimos se llevan a cabo por el Mediterráneo porque ha sucedido algo histórico desde 1492 donde el Mediterráneo se ha convertido en un mar muy marginal la ampliación del canal de Suez con la gran empresa Alfarest nos lleva que muchas naves pueden pasar por aquí en lugar de hacer el perigo de África e ir a Rotterdam y entonces los chinos en lugar de comprar Taranto han comprado Fideo y nosotros hemos dado Taranto a los turcos y en el Mediterráneo que está allí si no llegas a Gioia Tauro y no puedes llevar los contenedores porque no existen no hay ferrocarriles desde Taranto no preparas a los puertos no los equipas pierdes la ocasión histórica no por tener el mediodía como periferia del sur de Italia como periferia de Europa sino el centro como Federico II el centro de las personas por debajo de los 30 años poco diferente de nosotros estos quieren convertirse en la clase dirigente yo diré clase contracorriente daría las becas a las personas que quieren desde África venir a estudiar en Catania en Bari porque si estos en lugar de irse a París y Londres vienen a estudiar aquí en el sur de Italia además de volver a calificar a universidades del sur puesto que los del sur van a estudiar al norte de Italia estos relanzarán Italia el sur de Italia porque estos países necesitan desarrollo y os digo nosotros además de Etiopía y Libia hemos sido colonialistas y no es una visión que tengo miedo de que tercero la energía pensad en la energía solar o el viento energías alternativas pensad en los oleoductos que pasan por allí pensad en los que pueden poner de acuerdo las petroleras el sur es un grandísimo potencial productor de energía turismo me vais a perdonar pero porque uno tiene que irse a las Maldivas cuando el sol el mar del sur se combinan igualmente con el interior con arte historia de 3000 años la cocina verdaderamente lo que pasa es que tienes que tener uno que habla inglés que te da un servicio de un cierto tipo perdón tenemos que tener camareros que hablan inglés que te dan un servicio de un cierto tipo pero podéis entender qué oportunidades se nos presenta y se puede avanzar es el centro del mediterráneo no es la periferia a la que hay que darle asistencia pero y con esto a cabo se necesita gente que se prepare gente que esté allí a trabajar como dice Pablo Sabona que se construyen los años con muchos jóvenes nuestros que cuando se van al extranjero son como los viejos inmigrantes quieren construirse un futuro con lo cual pueden ser una oportunidad también para Italia y con esto concluyo esta asistencia a Pablo Sabona que diciendo que nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestra individualidad tenemos la responsabilidad de vivir esto no en lo individual sino como un país que no acepta bajar de división que entiende que la posición de corazón de mirada que Italia tiene esta capacidad de mirada no solo análisis es también intuición que tienen necesidad de sacrificio tenemos la responsabilidad de responder a este a este reclamo de Pablo Sabona para este desarrollo para gracias 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 gracias